Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos, bienvenidas al canal de Rudosama y vamos hoy aquí con un nuevo medabot, un medabot con el nombre de modelo TQN00 también conocido como MyQueen o podríamos decir como traducción de reina madre pero bueno, básicamente lo que viene siendo este medabot es la representación de lo que es la carta de corazones la reina de corazones del juego de Nightmares, básicamente y bueno, pues básicamente a nivel, vamos a hablar un poquito de él, de su diseño, de sus características y como puede funcionar en combate, a nivel de diseño, pues bueno, básicamente la forma normal por lo menos, la forma estándar antes del medacambio, pues se ve un bot bastante normal con unos brazos y unas piernas que parece que tenga, pues bueno, una especie de protectores pues muy parecidos a los de los samuráis, no me acaba de desagradar tiene unas estructuras en los brazos que me parecen un poco incómodas y que tienen sentido en el medacambio, antes no y bueno, a nivel de piernas es bastante curioso, ya que tiene una especie de hélice y bueno, pues esta hélice pues, para entender o parecería entender que el medabot pudiese ser volador flotante sin embargo es un medabot que en su forma básica le han puesto submarino ya que esto pues se supone que representa una hélice y bueno, pues hay poco más que decirlo en esa parte el resto del medabot me parece bastante normalito, a mi no me gusta demasiado pero bueno, tiene su sentido, ¿no? en el medacambio es donde se ve realmente extraño este medabot a nivel de características tenemos en la cabeza un nivel de armadura bastante normalito la precisión en lo que es la cabeza es demasiado baja me gustaría por lo menos unos 40-50 puntos más alta para no fallar porque así pues se queda muy por debajo el daño sin embargo está bien, tenemos un llenado también bastante interesante el enfriamiento bastante más bajo, tenemos un número de usos de 4 y bueno, básicamente como tenéis aquí la habilidad en el cual pues bueno, con los ataques es penetrante que también está interesante, por supuesto tenéis aquí la habilidad de llama y bueno, básicamente lo que nos dice aquí es que es un ataque de lucha que haya de un daño continuo cuando se ejecuta ese ataque, es decir, el daño típico por quemadura si el rival ya está quemado, la potencia se incrementa en 1,5 veces pues es la misma habilidad que lo que es la especie de tostadora hasta que salió en la colaboración con lo de las barbacoas tienes características penetrantes, como hemos comentado anteriormente y bueno, pues después de ejecutar el ataque también se te pone en estado de quemado es decir, que aparte de infringir el estado de quemadura al rival también te vas a auto-infringir el estado de quemadura y si está el rival quemado anteriormente, pues la potencia va a aumentar por 1,5 en este caso llegando a hacer una potencia de prácticamente 2000 puntos lo cual está interesante y en la parte de lo que es la precisión a rango 5 nos la corrigen aumentando el éxito en 400 puntos y ya llegando a un éxito decente como para poder golpear por lo tanto, pues esa parte está bastante interesante y puedes pegar bastante fuerte aún así, la habilidad de quemar no es de mis favoritas sobre todo esta que te auto-quemas porque te va a dar muchos problemas y por otra parte es una parte pesada y tenéis que tener esto en cuenta las piernas en este caso son capaces, perfectamente capaces de llevar una parte pesada pero a la vez, pues bueno si te quitas las piernas, pues eso te va a reducir velocidad que lo sepáis lo que es el brazo derecho tendríamos un nivel de armadura terriblemente bajo muy muy bajo una precisión bastante normalita está bien, no va a fallar prácticamente con esto pero tampoco es una locura la potencia se queda baja digamos que hacer una inversa con lo que es el estado de la cabeza tiene un llenado muy alto esto sí que es muy interesante y tiene un enfriamiento muchísimo más bajo así que hay que tener mucho cuidado a la hora de volver por cierto, que no lo había comentado antes en lo que es el ataque de la cabeza y aquí con esta habilidad también pasa que es la habilidad virus que tenemos a continuación pues a la hora de volver y defenderse es decir, a la hora del enfriamiento no puedes defenderte y te tienen que golpear por lo tanto, no vas a batir ataques y te van a golpear con toda la fuerza para un medabot con tan baja cantidad de armadura esto es muy peligroso así que teniendo muy en cuenta y bueno, esta habilidad de virus básicamente lo que nos dice es que es un ataque de lucha que va a regalar un estado negativo que hace que el medabot rival no se pueda evadir hasta que se completa el llenado o el enfriamiento y le hace fallar si la acción elegida en el llenado se interrumpe perdón, lo interrumpe la acción si está en espera esto quiere decir que le va a hacer un efecto negativo en el cual si el rival va a ir a atacar va a llegar hasta el centro del campo va a no hacer ninguna acción y va a regresar si este medabot ya estaba en el centro por ejemplo defendiéndose va a regresar por lo tanto vas a evitar que ataque pero además vas a hacer que haga la ida y la vuelta completa por lo tanto esto puede fastidiar sobre todo a medabots que han perdido las piernas suelen ser lentos así que pues aparte muy interesante como digo el efecto de la cabeza no vas a poder defender durante el enfriamiento mucho cuidado porque este medabot vuelve muy lentamente con este ataque y además es muy frágil a los golpes por sin defensa o por detrás y bueno básicamente arango 5 tenemos un lleno de enfriamiento más 200 puntos que le puede ayudar un poco pero tampoco demasiado vamos con el brazo izquierdo pues el cual tenemos un nivel de armadura igualmente bajísimo la potencia o sea la precisión perdón muy justa la potencia está bien pero tampoco es una locura aquí el llenado ya nos baja a un estado más normal por un daño físico y el enfriamiento sigue siendo bastante bajo sin embargo pues aquí tenemos la habilidad de hold on mantener una habilidad que creo que no habíamos visto antes y bueno como tenéis a continuación esta habilidad lo que hace básicamente es reducir el rendimiento de lleno de enfriamiento de todas las partes un 25% y además agrega el efecto de que no va a poder evadir el rival pues suena mucho al efecto de al dock que hay en otros medabots ¿no? bueno básicamente luego tampoco vas a poder defender durante el enfriamiento por lo tanto te van a golpear muy mucho cuidado perdón con eso porque vas a ser débil pero por otra parte sí que puede estar interesante porque vas a reducir la velocidad del rival en un 25% eso siempre es interesante y además vas a hacer que no pueda evadir esto sobre todo para healers o medabots que están continuamente evadiendo va a funcionar de maravilla siempre y cuando consigan golpearlos arranco 5 lleno de enfriamiento más 200 puntos le pueden venir de maravilla pasamos por último a las piernas antes del medacambio tenemos un nivel de armadura de 3799 el cual es un nivel bastante decente por una pierna de submarino tenemos una resistencia al daño físico de 1397 que está muy bien tenemos una resistencia al disparo terriblemente mala es decir que si este medabot por la espalda le metéis con un ataque de disparo lo vais a destrozar literalmente y tenemos una evasión de 1848 la cual en este medabot es terriblemente ridícula a menos que te dediques a cargarme la fuerza porque cualquiera de sus ataques tanto en cabeza como en brazos va a ocasionar que no vas a poder evadirme y defenderte durante el enfriamiento por lo tanto vas a poder ser golpeado y te van a destruir sin embargo si tú utilizas esto en cargar ese efecto no se aplica y es posible que esquives alguna que otra cosa no es la mayor evasión del juego pero están de las más altas y por lo tanto me vale en ese sentido a nivel de velocidad tiene una velocidad bastante lenta cosa que no ayuda con ninguna de las piezas por lo tanto muy mal por esa parte vamos a la habilidad la habilidad que tenemos a continuación que veis aquí es elusive o elusivo y bueno básicamente esta habilidad nos dice que si la evasión de las partes de las piernas es más baja que la tuya es decir la de los rivales lo que va a hacer es reducir el daño del ataque de los oponentes la tasa reducción de daño va a aumentar a medida que aumenta el rango y al final es un 30% de daño al rango 5 es decir que si tienes más evasión que los rivales vas a reducir el daño en un 30% normalmente la mayoría de los rivales que van a atacar sobre todo con bastante potencia no se centran en la evasión por lo tanto es muy probable que la mayoría de los rivales superéis su cantidad de evasión y por lo tanto reduzcáis un daño en un 30% no obstante no os confiéis porque son unas piernas bastante normalitas un daño una resistencia al daño de disparo terriblemente malas y sin embargo pues bueno os van a poder golpear y os van a hacer mucho daño porque además las partes de las piezas tienen muy poca capacidad o sea son piezas muy delicadas en ese sentido pero bueno vamos a pasar ahora a lo que es la parte de medacambio y la verdad es que este es uno de los medacambios más enfermizos que se me ocurren hacer yo entiendo lo que hay detrás porque el otro medavot que ha salido que comentaré en otro vídeo llamado Jackal hace la representación de una espada y entiendo que también es un juego con el tema de los naipes y las barajas y entiendo que este medavot entiendo quiero entender que este medavot la representación que tiene es de lo que son los bastos digamos entonces pues bueno tiene sentido porque parece un bastos para golpear y aparte de la espada pero claro la verdad es que todos y todas creo que habremos pasado por la cabeza o se nos habrá ocurrido que esto parece más pues un objeto de placer para las mujeres parece bueno o para los hombres que se lo quieran probar por supuesto y es que parece un consolador totalmente es una cosa bastante grotesca ver un medavot además tiene un medacambio terriblemente extraño debido a que bueno básicamente para que pudiese rotar de esta manera lo que es la parte central como lo hace los brazos del medavot en cuanto son la forma básica deberían estar pegados y además encrucijados y tendrían que rotar sobre sí mismos cosa que siendo dos piezas separadas esto es muy complicado de hacer o sea que no tiene mucho sentido luego pues bueno entiendo el chiste de meter las sombreras y la parte de abajo como una sola cosa y cierro las piernas pero la verdad es que sigue quedando demasiado raro sobre todo por cómo está conformado debido a que esto no queda en la parte de arriba sino que queda en medio y lo que son las sombreras quedan arriba de los pinchos es decir quedarían arriba los hombres de las manos sin embargo tapando la cabeza y a la vez una posición junta que pudiese hacer esto de aquí no sé es una cosa muy rara además el medabot pierde la capacidad de ver totalmente cuando está así y pues bueno pues lo que digo parece una especie de dildo consolador en vez de padecer pues los bastos que es lo que yo creo que querría parecer aparte de lo que es el corazones de los snipers así que bueno un poco curioso por esta parte vamos a comentar ahora sí los aspectos y las características de lo que son los ataques porque me parece que es uno de los diseños en los que más se han fumado de toda la historia de medabots y bueno pues no sé poco más que comentar de esta aberración o cosa extraña que han hecho esta vez si nos paramos a mirar las características empezando por la parte del modo A tenemos que bueno tenemos un nivel de llenado bastante alto eso está muy interesante un nivel de refrigeración o enfriado bastante más bajo tienes un consumo de 10 puntos de medafuerza cosa que ya no me gusta prácticamente nada porque es un medabot que en principio bueno puedes cargar para transformarlo casi que te lo está pidiendo pero ya sabes que va a tener un uso más limitado a la hora de atacar aunque sea un modo que en principio puedes utilizarlo infinitas veces es un ataque en bomba o a todas partes que básicamente va a afectar a todas las piezas y como veis aquí la habilidad que tiene es revivir o revir y bueno básicamente esta habilidad como os dice a continuación revive un medabot aliado que ha dejado de funcionar así que nos puede venir muy bien a la hora de revivir aliados y podemos revivir aliados infinitamente entre comillas debido a que esa medafuerza que tenemos se va a desgastar cuando se desgaste dejaremos de poder revivir los aliados tendremos que volver a cargar a transformarnos etc y es muy simple y muy fácil romper al medabot cuando no está transformado por lo tanto puedes pararlo bastante fácilmente además una vez con medacambio recordad que ciertas medallas pueden destruir de un solo golpe un medacambio y quitárselo de encima por lo tanto tenedlo muy en cuenta a rango 5 simplemente nos dice que aumentando el valor se aumentará lo que es el valor de la armadura a la hora de revivir si el nivel de la habilidad de reparar pues es alto cuanto más alto el nivel de la habilidad de reparar más va a poder aumentar la armadura en el momento de revivir muy típico en este ataque con la habilidad esta por lo tanto por esa parte es interesante la verdad pero el problema es que es un medabot bastante frágil en su base como para que esto me parezca bueno además que físicamente pues no ayuda vamos a lo que es el ataque el modo B tenemos un nivel de llenado bastante bueno un nivel de enfriamiento también bastante bueno no son ninguna maravilla pero están bastante bien como digo y la habilidad que es una habilidad que no habíamos visto hasta ahora de defensa por lo menos en el canal no me suena haberla visto es básicamente como tenéis aquí a continuación optical guard o protector óptico esta habilidad como os he dicho aquí nos va a decir que toma la posición de guardia que va a interrumpir los ataques hacia los aliados eso sí si protege un ataque con un atributo óptico como puede ser como nos dice aquí pues rayo un hiperrayo o que son af o hiperaz que diríamos láser espada de rayos etc cualquier tipo de ataque de ese sentido que fuera un ataque óptico el ataque lo que va a hacer es invalidado es decir le va a anular todo el daño siendo cero el daño que cause y parándolo totalmente si es otro tipo de daño si es otro tipo de ataque lo que nos dice es que va a reducir el daño recibido incluso cuando se protege de otros ataques es decir si viene otro tipo de ataque va a reducir el daño pero lo va a recibir o sea no lo va a reducir a cero por lo tanto es una defensa muy concentrada muy preparada para parar ataques sobre todo de tipos de haz o super haz cosas así daños de láser o algunas cosas así de algunos medabots no sé exactamente a todos tipos de ataques que hará porque aquí te pone como unos ejemplos entiendo que no son todos y por otro lado es una de las defensas que la gente no suele usar porque cuando vas a poner una defensa pues quieres poner una defensa fluta una defensa espejo o cosas así nadie suele querer poner una defensa tan específica sobre todo cuando los ataques de los rivales no suelen ser tan específicos en ese sentido así que bueno pues entiendo que tiene su utilidad pero no le llego a ver el trasfondo a esto más que rellenar con otros tipos de ataques no tan típicos arranco 5 tenemos un llenado de enfriamiento más 200 puntos que está muy interesante y además nos va a aumentar el número de guardias en una como suele pasar así que por esa parte pues bien estupendo vamos a ir a lo que es el modo C un modo esta vez de curación tenemos en sí un nivel de llenado increíblemente grande o sea esto me encanta esta parte sí que es buena el enfriamiento se queda un poquito más bajo pero bueno no importa con este llenado está bastante bien y tenemos en sí la habilidad como tenéis a continuación de disrupción crear o limpia de instructores esta habilidad de disrupción crear o limpia de instructores básicamente lo que hace es eliminar todos los síntomas negativos hacia el medabot y a todos los aliados es decir que nos va a eliminar todos los síntomas negativos que acumulemos en el equipo esta habilidad es muy buena nos va a ayudar muchísimo debido a que esta habilidad lo que va a hacer es eliminar esos efectos negativos que continuamente ven entre los rivales para empeorarte por lo tanto vas a conseguir quitarte desde parálisis congelaciones efectos negativos como producen virus o como produce error efectos negativos que te lentecen como de unlock etc te los va a quitar todos así que por esa parte estupendo mucho cuidado eso sí si el rival pone una trampa como en la cabeza de helada que básicamente te va a impedir el poder utilizar este ataque así que eso es un problema grande a rango 5 tenemos un lleno de enfriamiento más 200 puntos que le puede venir bien pero bueno ya poco más que comentar el ataque en sí ya os digo que es bastante bueno es bastante utilizado pero sí me gusta más en una pieza suelta que en un medakami más de esta forma vamos a lo que es la figura general del medabot tenemos un nivel de armadura de 12.696 puntos lo cual no es tan bajo tampoco es de los más altos es una cosa así más fuerte a nivel medio tirando abajo en lo que es armadura tenemos una distancia al disparo de 1.211 que está bastante bien perdón al disparo al ataque físico que está bastante bien aún así no es ninguna locura y tenemos una distancia al disparo de 758 la cual es bastante baja me hubiera gustado por lo menos que compensarse un poquito tirando los 1000 porque es muy baja tenemos lo que viene siendo una velocidad de 933 puntos que sí que es bastante alta esto con unas piernas flotantes además le puede medir muy bien así que por esa parte excelente y un nivel de evasión de 1533 puntos lo cual le va a venir bastante bien porque es una evasión bastante alta y con poco cosa que se le añade algún medaluchador alguna especie de cosa que quieras añadirle pues le puede ir bastante bien a nivel de piernas pues bueno vemos la habilidad en sí de Holy Grace como tenéis aquí o Santa Gracia que lo que nos hace es mejorar el rendimiento de las piernas salvo lo que es la armadura por cada síntoma positivo que tenga entonces a mayor rango más aumenta los efectos de aumentar el rendimiento por cada síntoma positivo siendo este hasta un 12% por síntoma es decir es curioso que el propio medavoz tenga una habilidad conocida pues como tenéis aquí la irrupción clear para poder eliminar otros efectos negativos no tenga ninguna habilidad para añadir efectos positivos sin embargo ese beneficio de un 12% por cada efecto positivo llegando a un 48% prácticamente en su mejor opción que son los 4 efectos positivos que se pueden añadir ya os digo que no es un medavoz que me llama mucho la atención físicamente me parece un esperpento a nivel de movilidad sí que es interesante en el medavoz esta evasión y esta velocidad pero es un medavoz que está muy preparado para que lo tires abajo rápidamente con un ataque de medafuerza o lo impidas transformarse golpeándolo anteriormente además si se transforma acabar utilizando el ataque de la cabeza para reivir y acabará perdiendo lo que es el medacambio de la otra manera este ataque de defensa óptico pues bueno está interesante en el sentido de que es un medacambio y realmente la vida que tienes toda la vida por lo tanto puede aguantar bastante hasta que se le acabe los propios turnos de lo que es la defensa básicamente y bueno pues es más difícil destruirlo de esta manera con el medacambio a menos que utilices la medafuerza la otra medida te va a ayudar a eliminar trampas o sea trampas pero en efectos negativos pero bueno es un medavoz que clásicamente funciona mejor de apoyo sin dar mucho más de sí así que bueno por parte de los rivales creo que sería bastante fácil echarlo abajo es un medavoz que no me acaba de gustar quizás de apoyo lo podría recomendar como medavoz para pelear en general no me acaba de gustar esta combinación no me parece demasiado buena sobre todo meterle un tipo de escudo que no es muy usado y tampoco tiene demasiado sentido vamos a pasar al tema de la historia la historia pues bueno como veis aquí los medacambios no creo que es el único sitio donde no le favorece tampoco porque es que en esta forma pues parece que sea una cantante de ópera y aquí parece pues parece pues parece lo que parece ¿no? un dildo en fin una curiosidad que se me ocurrió cuando estaba editando pues efectivamente esto de la historia es que si tú coges la imagen original con la posición de la de la de la medavoz con McQueen levantando el brazo y en lo que es la mano le pones lo que es el medacambio parece que está sujetando una porra y sin embargo en Jackal el otro medavoz cuando está en su postura y sin la mano le pones su medacambio parece que está sujetando una espada es un poco la gracia que le han hecho esos cambios o por lo menos entiendo que esa es la gracia de estas posturas ¿no? que parecen tan curiosas pero bueno básicamente la descripción que tenemos aquí es muy estúpida a mí no me gusta nada no sé por qué han puesto este tipo de descripción la verdad es que ya bastante desgracia tenía el medavoz con ser así como para que encima se ensayen con él y bueno básicamente pues tenemos aquí el modelo TQN00 tenemos aquí el nombre de McQueen o reina madre podríamos llamarlo básicamente la reina de corazones y bueno básicamente nos dicen que 12 naipes medavoz inspirado en la reina de naipes y pues nos pone puñetazos 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 la reina de la lucha la reina de la pelea ¿no? entonces es un poco pues bueno no sé pega puñetazos la reina de la lucha es que es una cosa muy estúpida porque de la lucha reina poco porque los ataques que tiene son muy lentos y la van a destrozar y es que no le han puesto nada pone una explicación por lo menos de por qué parece un maldito dildo al transformarse no sé por lo menos tampoco pido la luna no sé se están haciendo muy vagos con este tipo de descripciones cada vez más y no sé no le veo la gracia a lo mejor es una broma japonesa pero es que no le veo la gracia no sé es una cosa muy extraña pero bueno hasta aquí este medagot espero que os haya gustado a mí no si me lo preguntáis es un bicho terrible voy a ver si consigo algún pequeño vídeo para que lo veáis con medacambio como suelo hacer con los medacambios aunque no siempre lo consigo vamos a ver vamos a ver si esta vez si puede si no pues ya sabréis que el vídeo se acabará en breve y bueno espero que estéis todos y todas bien recordad que tenéis abajo para uniros al canal voy a intentar poner otro link al discord para quienes vean estos próximos días que se puedan unir si no pues miraré otra forma de poner algún link más eterno para que la gente se pueda unir no sé ya veremos cómo se hace no tengo mucha idea tampoco tengo que mirarlo todavía y bueno pues espero que compartáis el vídeo si os ha gustado le deis al like y nos vemos en el siguiente vídeo con más medavots ahora sí vamos a ver si encuentro esto para continuar un poco el vídeo con las informaciones bueno voy a probar grabar una batalla de dominación vamos a probar con este equipo un poquito que tal a ver que hacemos y bueno básicamente lo que vamos a probar es con este equipo para ver un poquito cómo se ve el medacambio del otro medavot de lo que es my queen porque no tenemos básicamente a nadie que utilice este medavot normalmente voy a intentar evitar aunque me fastidia por algunas cosas es que utilizar el ataque de la cabeza o por lo menos utilizarlo esperando acabar con estos dos y una vez acabe con estos dos podré volver a dejar que el medavot este cambie y los reviva porque bueno es que nos es un poco complicado enseñar me gustaría probar quizás lo que voy a hacer es ir cargando este medavot y congelando a los aliados primero vamos a utilizar esto para cambiar el modo de combate sea el modo de combate y la definida del campo a todos y bueno pues este un poquito para proteger de ataques de estos dos queremos que el otro se transforme y algunas cosas para que se vean y después quitarlo de encima lo ideal sería poner la trampa de cabeza para evitar que este pudiese hacer nada y poco más aquí vemos que al ser más rápido nos ha atacado con el efecto virus por lo tanto vamos a volver en ese momento nos junta con una congelación en otro medavot perfecto aquí vamos a evitar que este nos pueda volver a golpear directamente se va a golpear a sí mismo así que perfecto y vamos a utilizar el tema de el efecto de las piernas para mejorar la velocidad de todo el equipo vale vamos a intentar congelar digamos a estos medavots no para acabar con ellos pero si para pararlos un poquito ya que pues bueno nos van a acabar molestando por decirlo de alguna manera vamos a dejar este que siga atacando atacado esta vez con el efecto de fuego como veis pues se va a quemar a sí mismo cosa que no le favorece en nada pero bueno vamos a dejarlo un poquito así a ver si hace alguna cosa más es verdad que normalmente pruebo los ataques yo para enseñároslo pero en este caso pues me veo incapaz de hacerlo debido a que el medavot en sí mismo pues bueno está atacando solo y no puedo evitar que haga ciertas acciones o deje de hacerlas la verdad es que también se han saltado con el mismo medavot todo el rato cosa que es un poco un problema un problema bastante fastidioso pero bueno es lo que tiene estoy intentando no atacarle a él directamente para que haga algunas cosas y la verdad es que de momento me lo está poniendo un poco complicado quizás quiere forzar a que destruya algún medavote liado y poder hacer algún ataque no sé no sé no lo tengo muy claro vamos a intentar afectar a estos con un ataque virus hasta un dado tiempo este está haciendo un trampa para el tema de la verdad fuerza nos ha quitado los brazos que estamos utilizando perfecto con esto va a aumentar la potencia en sus ataques también hay que tener eso muy en cuenta vamos a ver al principio nos está fastidiando todo el rato por el tema de efecto virus y por el efecto nos hará de quemar pero bueno vamos a ver si se consigue ver un poquito lo que son los distintos ataques y me puedo poner enfarzar con él realmente no hay tanto problema en este sentido vamos a ver seguramente utilizar el medacambio si le destruyo la cabeza para transformarse no sé qué hará este está aumentando la precisión del equipo vamos a intentar con el tercer medavote quizás utilizar lo que es el cargador de una fuerza porque es lo que más está utilizando aunque en este caso como está protegiendo de la otra pues parece que le cuesta un poquito realizar esto aquí tenemos varios efectos me interesa me interesa un poquito más poner esto este efecto que tenéis aquí básicamente pues es una una trampa de ataque hacia la parte rival me interesa ponerla porque si le pongo la trampa de ataque pues a lo mejor deja de atacar y hacer el medacambio que es lo que me interesa que haga aunque está pasando de todo claro como el medacambio no tiene ataques que le sean interesantes pues ahí estamos pero bueno a lo mejor le esfuerzo ahora con el tema de revivir y todo el rollo con lo que es el aliado voy a intentar quitarme la de encima aquí colocamos la trampa forzando quizás al medacambio ya hemos empezado a forzarlo veis aquí un poquito el medacambio la forma de consolador y como utiliza los ataques que la verdad es que se ve bastante horrible por cierto si que es verdad que debería haber colocado algún ataque en bombo o artillo para poder colocar simplemente el ataque así y no tener problemas con ello vamos a dejar que haga alguna cosa más si se defiende o si cambia y si no pues bueno acabaremos un poco con él o intentaremos si no acabantes conmigo porque bueno en vez de atacarle todo el rato estoy jugando un poquito con él a ver que hace este medabot sigue aquí sin hacer nada vamos a volver a golpear a este por lo menos para pararlos un poco y nada vuelve a sus andanzas como veis tiene una armadura bastante frágil le he quitado prácticamente la mitad de la vida de un golpe así de tonto y bueno este medabot no iba a atacar está protegiéndose todo el rato por el tema de la medafuerza o sea de la medafuerza perdón del escudo y bueno vamos a intentar cargar y vamos a utilizar en este caso contra estos bots vamos a reparar piezas este prácticamente se va a acabar destrozando el suelo antes de que me deje hacerle nada realmente y por las cosas del medacambio como veis se ha quitado prácticamente la mitad armadura del cuerpo y eso que están aumentadas pero bueno eso es lo que tiene y haciendo el tonto con esas piezas voy a paralizar este medabot que es el que me interesa paralizar si no llego antes que yo no sé cómo queda este combate posiblemente lo pierda porque no estoy enfocándome en matarlos directamente en acabar con el rival sino que me estoy enfocando más en lo que viene siendo el tema de que el otro medabot utilice la medafuerza y ataque como corresponde se ha cambiado de campo en principio no debería ser importante por el efecto que he hecho antes pero bueno y este claro es que va a atacar vamos a pegarle ya dentro es que es la leche el otro medabot no hay problema ahí y bueno pues no sé si ahora me da cambio más o qué la verdad siento si el combate se hace un poco lento en esta parte pero es un poco complicado enseñar las piezas o el movimiento o la transformación de un medabot que nadie quiere usar es es harto complicado vamos a recuperar piezas rápidamente con esto este ya se está destrozando solo como sospechábamos vamos a mejorar también de todo el equipo lo que viene siendo el tema de la movilidad aquí en este terreno desierto recuperamos piezas vamos a revivir al primer medabot y a utilizar la rampa del escudo para si no los desgastan demasiado nos han paralizado bueno no pasa nada venga nos paramos velocidad en campo este medabot va a seguir cargando constantemente vamos a pastillearlo un poco congelándolo que eso seguro que no le va a gustar y este medabot está aún aguantando nos ha destrozado el brazo que queríamos no pero lo que nos ha destrozado bueno perfecto se utiliza la medab fuerza nos va a destruir una pieza pero vamos a poder si destruye la pieza adecuada revivirá el otro medabot vale perfecto vamos a ello venga vamos a tirar a fastidiales si no vamos a cargarnos este medabot igual con la sartén quizás forcemos a este hacer el medacambio en un momentito y luego le bloqueemos porque este medabot se va a dedicar ahora a querer cargar la medafuerza para transformarse y poder golpear mejor ahora si que tendrá la medafuerza al máximo es un problema porque le ha atacado en el orden adecuado pensaba que iba a hacer otra cosa antes y ha decidido realizar un ataque en vez de cargar la medafuerza que hubiera sido lo que hubieran hecho de normal y este nos ha quitado los brazos para que no podamos hacer otra cosa bueno ahora atacaremos directamente con las piernas y tendremos que cargar con el tercer medabot así que este vamos a cargar con él vamos a perder en este momento las piernas en cuanto ataque a los tres y bueno luego de perder las piernas nos enfocaremos en efectivamente pues cargar ni siquiera aquí perganta vida pero bueno la nodula es plágil en este medabot y este de aquí vamos a encargarnos de acabar con ese medabot aquí estás con el otro también aquí ya metemos una trampa para que no vaya medacambio o no sé o lo cargo mejor vamos a cargarlo simple y llanamente no quiero hacer los otros tracks es una pena porque claro si cogemos el medabot en el modo o sea en el modo que lo pueda manejar yo con cualquier otra persona pues puedo elegir los ataques y rápidamente os lo enseño en un combate rapidito pero de esta manera se puede hacer un poco lento y pesado aún así bueno de paso pues veis uno de los combates de super invasión vemos como completarlo con un equipo random porque este equipo no está ni pensado está cogido en un momento para intentar forzarle a que utilice sus ataques y bueno nos puede interesar en todo momento es gracioso porque el combate parece que vayamos perdiendo y luego en un momento recuperamos lo que vienen siendo las piezas y atacamos sin ningún problema así que fuera el problema ese es bastante sencillo el combate en general este vamos a dedicar con la medafuerza atacamos cabeza y brazo perfecto y este vamos a revivir al otro medabot así que vale nos van a paralizar quizás nos quieran destruir un arros y el bajo pecante perfecto y este va a dedicarse a golpear para evitar que podamos revivir al otro medabot no pasa nada vamos a intentarlo otra vez ahí estamos ataca y este va a atacar con la medafuerza por lo tanto no hay problema revivimos al otro compañero un compañero en este caso y vamos a paralizar este medabot aunque no le quedará él le va a quitar la parte de la cabeza por lo tanto no le va a quedar nada y vamos a acabar con lo que es el otro medabot paralizándolo este se va a ir fuera prácticamente le ha atacado el brazo o sea que ha atacado en la cabeza cambiamos otra vez de campo que tampoco es demasiado favorable uno este quizás sí por lo que es el estilo de piernas y bueno pues otra vez igual cargar con este medabot vamos a cargar también no sé sin problemas todos cargando perfecto este ya está cargado cargas otra vez ese lo tenemos paralizado sería estupendo si hubiera podido recuperar todas las piezas con el otro medabot debido a que le das con la sartén y acabas con él pero no va a ser posible en este sentido por lo tanto pues nos va a quedar simplemente volver a cargar y esperar a utilizar los siguientes ataques con este sí que podemos golpear vamos a golpear un poquito con este ataque al estar de espaldas pues nos viene un poquito mejor pero con suerte con suerte se nos girará no, no se ha girado se le ha venido bien porque le hubiera metido el efecto virus y lo hubiera hecho tener que regresar pero bueno aunque él nos vaya a quitar y quitar una pieza rápidamente yo le voy a recuperar todas a los demás por lo tanto bueno nos quitará una sí pero no es tampoco un problema y con este pues a cargar un poco más recuperamos todas las piezas de cada bot perdemos una pieza probablemente con el ataque del rival y seguimos con ello bueno a este le he quitado directamente la cabeza no es un problema de momento a menos que nos quita también el brazo del otro medabot el brazo como no es que es un poquito más rápido con efecto virus pero no pasa nada ahora sí que nos vamos a centrar en él y vamos a fastidiarlo bastante revivimos al otro medabot rápidamente el cual no ha sido seleccionado por lo tanto pues perfecto por esa parte y vamos a aprovechar a golpear quizás este que tiene un poquito más de herida primero lo congelamos y luego le acabamos de atacar bueno es una es una putada un poquito eso que quería enseñaros como hacer otras cosas de transformación pero entre que es débil y entre que está haciendo un montón el tonto por lo menos si que la habéis visto transformado de hacer algunos de sus ataques tampoco tiene un ataque en sí hacia el rival si no quedaría un poco pues un poco bestia la verdad pero bueno no hay mucho más problema aquí el rival va a cargar simplemente a tocar a la mala fuerza casi y este también va a cargar este sí que la va a cargar al 100% esto le va a cargar un 5% correcto y el ataque de ella va a ser muchísimo más fuerte en cuanto al otro pues nos tocará hacerlo de antes este golpe sí que va a ser letal la verdad está cargado al tope y si hubiéramos conseguido congelar a otro medabot también hubiéramos tenido un ataque letal pero bueno no ha podido ser y el otro medabot pues utiliza la medafuerza como tal vamos a intentar que no destruya este brazo no, se destruye este medabot no hay problema no hay problema vamos a centrarnos ya en acabar prácticamente con él eliminándole la parte de abajo y después la parte de arriba ya está y se acaba el combate pues bueno chicos y chicas espero que os haya gustado tenemos un poquito hemos visto la transformación del medabot de myku tiene la forma de dildo pero no he podido enseñar mucho más debido a que nadie su sonoku yo lo está tirando y poniéndose en el equipo y que pues bueno básicamente es un medabot que no va a más que sí de alguna manera hay poca chicha que sacar en fin chicos y chicas nos vemos en este canal como siempre con más contenido ahora sí chao chao chico 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 Gracias por ver el video.